¿Has bailado con estas canciones? ¿Te has enamorado con estas canciones? Y probablemente no sabes que son cubanas. Como yo, mi vida. Es probable que a partir del surgimiento de la radio se le comenzaran a adjudicar a los intérpretes la autoría de las canciones cuando los locutores o DJs presentaban y presentan hasta la actualidad como O lo que sería en español La canción tal de Pocas veces se menciona a los compositores y esto confunde a la audiencia además de que no es justo. He dicho casos en la... Hoy veremos 7 canciones que quizás no sabías que fueron compuestas por cubanos. Número 1 Lágrimas negras Aunque tú me has quejado en el abandono Que en España se le adjudican a Diego el Cigala. No! Y en mis sueños te colmo de bendiciones Adoro a Cigala y hemos coincidido y todo Pero... Él no es el autor de Lágrimas negras aunque sí que la ha cantado y es el título de su álbum de 2003 junto a Bebo Valdés ese pianista que viste ahí toda una institución cubana del jazz latino. Sufro la inmensa pena de tu extravión Lágrimas negras es un bolero son compuesto por Miguel Matamoros Sofro la inmensa pena de tu extravión Y lloro sin que sepa que el llanto mío Grabada en Estados Unidos por primera vez en el año 1928 según esta evidencia. Aunque hay quien te dirá que se compuso en 1929 otros que en 1930 Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Pero de lo que no cabe ninguna duda es que Miguel Matamoros es el autor de Lágrimas negras y no ninguno de los cientos de intérpretes que la han cantado desde entonces La que fuera un hit en 2014 junto a Enrique Iglesias es una canción compuesta por el músico cubano de Semer Bueno Grabada primero en 2013 junto al dúo urbano Gente de Zona De hecho yo vi su estreno en la televisión cubana Posteriormente la canción fue publicada con la interpretación de Enrique Iglesias Gente de Zona y su autor de Semer Bueno Es más que el videoclip está grabado en Cuba y hecho por cubanos De Semer Bueno es también el compositor de Cuando me enamoro dueto de Juan Luis Guerra así como de Súbeme la radio Loco, El perdedor Nos fuimos lejos y me pasé Sí, le compone muchas canciones a Enriquito y a otros artistas Tres, Contigo en la distancia No existe un momento del día Es que te has convertido Contigo en la distancia ha sido adjudicada por la generación Y a Cristina Aguilera y por la generación X a Luis Miguel y las dos cosas me dan urticaria Písanlo Aclaremos Sí, Contigo en la distancia es una canción cubana Mi reflejo es el nombre del primer álbum en español de Cristina Aguilera del año 2000 con el que yo aprendí a hacer melismas En él está incluida una versión maravillosa de Contigo en la distancia que antes había sido grabada por Luis Miguel en el año 1991 para su álbum Romance Es que te has convertido Pero quiero que repitamos todos como un mantra Contigo en la distancia lo compuso César Portillo de la Luz César Portillo de la Luz Amén Jennifer, ¿qué tiene que ver Amén con los mantras? De verdad que a ti te... Contigo en la distancia fue compuesta en 1946 por César Portillo de la Luz quien fue uno de los fundadores del movimiento musical cubano llamado Feeling que nos entregó hermosas canciones y boleros dentro del contexto de la nueva trova cubana No existe un momento del día Es que te has convertido en parte de mi alma ya nada Contigo en la distancia al igual que otros boleros cubanos ha sido versionada por muchísimos cantantes del mundo y de diferentes estilos pero su autor es y será siempre César Portillo de la Luz Y por cierto hablando de Luis Miguel y César Portillo de la Luz también la canción Delirio adivina quién la compuso Di el mantra otra vez Contigo en la distancia Oh amada mía Estoy 4. Flor Pálida De aquella flor hoy el dueño soy yo Flor Pálida es una canción compuesta e interpretada por el cantautor cubano Polo Montañez quien alcanzará la fama en Colombia y luego en Cuba ya en los últimos años de su vida Flor Pálida fue grabada para su segundo y último álbum de estudio Guitarra Mía del año 2002 Escucha el original En 2013 Mar Anthony interpretó esta canción para su álbum 3.0 Fue arreglada y producida por Sergio George como es habitual en las producciones de Mar Anthony y digamos que Sergio George va habitualmente a Cuba a alimentarse de la música cubana De aquella flor hoy el dueño soy yo 5. Mambo número 5 Ay, esta tenía muchísimas ganas de decir que es originalmente cubana porque el hit de 1999 yo lo bailé muchísimo cuando era adolescente Mambo número 5 es un tema compuesto por el músico cubano Damaso Pérez Prado en 1949 la versión del alemán Lu Vega logró en 1999 el primer puesto en listas musicales del mundo ¿Qué fue lo que hizo Lu de Vega? Pues cogió el riff característico de Mambo número 5 además tomó los gritos guturales característicos también del Mambo y sobre estos elementos compuso su canción pop y nos puso a bailar a todos además que no se escondió al usar el mismo título Mambo número 5 Mambo número 5 a Damaso Pérez Prado pianista compositor y arreglista se le atribuye la creación del género musical cubano Mambo por supuesto que anteriormente otros músicos como Antonio Arcaño Arsenio Rodríguez Orestes López y Cachao habían trabajado en la fabricación del ADN de lo que sería el Mambo pero Damaso tenía esa influencia del jazz y del swing y una pluma para el bailador y cuando emigró a México conquistó Latinoamérica y Estados Unidos con su Mambo número 5 en el caso de la versión de Lou Vega hay que darle crédito como compositor porque aún partiendo del original de Damaso Pérez Prado ha escrito una letra sobre eso y el resultado en general del tema es bastante distinto en su álbum Motomami de 2022 Rosalía ha versionado Delirio de Grandeza un bolero compuesto en 1968 por el cubano Justo Betancourt quien a día de hoy tengo entendido que está vivo Justo Betancourt es un cantante sonero nacido en Cuba pero emigrado a Puerto Rico devenido famoso salsero trabajó para la Fania Records cantó con la sonora Matancera junto a Celia Cruz y fundó su conjunto Borincuba para su versión de Delirio de Grandeza Rosalía grabó su voz directamente sobre la grabación original quitando la voz de Justo Betancourt y alterando parámetros del sonido como la altura y la velocidad la ambición delirio de grandeza hizo en mí un ser martirizado la ambición delirio de grandeza y al final de su versión le añade un sample de esta canción número 7 y esta versión me dejó fría cuando la descubrí una palabra una palabra no dice nada la versión de Anuel no puedo no puedo ponte seria la versión no puedo decir esto la versión de 2021 es de Anuel aunque no sé si llamar la versión propiamente dicha porque aparece una palabra al principio y al final del tema usando la voz y grabación original de su compositor Carlos Varela haz conmigo lo que tú quieras amén no dice nada y en el medio estaría el trap escrito por Anuel que yo me perdone pero el espacio es de una persona en los escalones así que en términos teóricos no sé si esto sería un match up sampleado o un copia y pega no me queda claro el caso es que esta canción hermosísima compuesta por el cubano Carlos Varela se hizo famosa al formar parte de la banda sonora de la película que seguro viste Men on Fire hombre llamas de 2004 una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo la primera grabación de una palabra fue para el álbum Nubes del año 2000 su compositor Carlos Varela uno de mis trovadores favoritos y perteneciente al movimiento de la novísima trova cubana una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo el melón ya está abierto ahora te toca a ti comentar que otras canciones cubanas han sido popularizadas por artistas internacionales muy famosos aquí abajo en los comentarios te leo te leo si quieres una segunda parte de este video pero subiendo de nivel usuario promedio de youtube a nivel genial también dímelo en los comentarios que en este tema hay mucha tela por donde cortar y es que yo soy Genal pero quien se suscribe a este canal es genial activa la campana y y